de lo mismo, saludos, buenos días, hoy es viernes, ya estamos aquí, a través de la reina noventa y ocho punto nueve del dial de tu radio, en este espacio, al día con Puerto Plata, hasta las nueve de la mañana, el señor director técnico, eh, Neno, que su nombre es Daniel Suárez, y el señor Juan Enrique Tavares, que no le puedo decir su apodo aquí, ¿Eh? Ya están con nosotros. Yo tengo ochenta mil apodos. ¿Qué es lo que menos es río? Mi apodo me puso mi mamá, pero que nunca se ha utilizado. Ah. Es Melvin, ¿Eh? Sí, para que usted sepa, era el nombre que quería a mi madre, Melvin, pero nunca. Pero había algunos que le dicen Francisco. Sí. Papo, ochenta mil nombres que tengo. Mire, buenos días, señor Félix Montán, buenos días, señor director, Daniel Suárez, conocido como Rubirosa. Así es. El Rubirosa de Puerto Plata. Sí. Gracias a ustedes, los que están todos los días ahí. Saludos señora. No, ya, ya, ya nos escucha, Betina. No, no, no escucha. Empezando. Un saludo a la licenciada. ¿Eh? Un saludo a la, pero oye, a esta hora, a esta hora. No, no creo, no. Vamos a lo para matarle, salud. Un saludo a la licenciada Betida Harris. Comprometida del señor director. Así que, su familia también, que siempre nos escucha, ¿Verdad? A su madre, su padre, están ahí, gracias. Bueno, mire, eh, señores, ya hoy es viernes veintiuno de junio del dos mil veinticuatro. El tiempo corre, avanza. Corre muy rápido. Sé, porque el tiempo, señores, agradecer a Dios todopoderoso por este día que nos deja ver la luz que nos deja respirar, señores. Hay que ser agradecido por más obstáculos, problemas que uno se encuentre en el camino, hay que seguir hacia adelante. Así que, el solo hecho, Daniel. Sí. Y Félix, de estar vivo, hay que agradecerle a Dios. Y que podemos trabajar. Así es. Hay otros que están postrados en una cama, hay otros que están en una silla de ruedas, que incluso, mire, me engranojo, eh, se me irrita la, se me grifa la piel, eh, le damos gracias a Dios por todo, y por supuesto, eh, oramos por esas personas también. Y decirle, caramba, a tantos jóvenes que hoy se encuentran incluso postrados en una cama, y o una silla de ruedas, y que no pueden ni siquiera trabajar, porque ya tienen una lesión permanente, producto de esa pandemia que tenemos aquí, los accidentes de tránsito, que por favor, piensen en su vida y la de su familia, anden con cuidado. No, y entonces hay otros que no están lesionados, que andan haciendo maldad, robando, atracando, vendiendo drogas. Qué pena que no aprovechen la oportunidad. Qué pena que no aprovechen la juventud. Esto es pasajero aquí en esta tierra, eh. Si yo supiera que fuera a durar doscientos años, yo estuviera llevándome el mundo por delante, eh. Pero no. Lamentablemente. Pero nada, la vida continúa. Sí, miren, eh, los, siempre se da este tema en las comunidades, y esta vez, eh, San Piñén, Marihuana, que, y esas comunidades que están por ahí. Sí. El señor alcalde del municipio decidió prestarle un equipo, parece, para. Bueno. Ayudar en la mejora de los caminos. Sí, sí. Y ellos mismos han estado trabajando, han hecho una colecta, e inclusive hay personas que han también aportado de la comunidad, hay aporte. Sí. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de cosas? Que cuando las comunidades aportan recursos para manejar obras de esta magnitud, porque déjenme decirle, esas son pequeñas obras, son cositas, cuando dicen allá, pajitas que le caen a la leche, ¿verdad? Para el estado, y a veces no así para los ayuntamientos. Sin embargo, para las comunidades son mega estructura, por lo que cuesta. Imagínese usted que el estado gaste medio millón de pesos en una obra. Eso es nada. Pero imagínese usted que el ayuntamiento gaste eh ciento cincuenta, doscientos mil pesos en una obra. Eso es, o sea, aunque es dinero, pero son presupuestos manejables. Pero cuando la comunidad tiene que gastar cincuenta mil, vean cómo lo voy reduciendo, eso es muchísimo dinero, dependiendo del tamaño de la comunidad. Una comunidad le habían treinta, cuarenta, cincuenta, hasta cien familias y ciento cincuenta familias pobres, cuando usted le dice, mire, vamos nosotros a hacer esta obra, vamos a buscar cincuenta mil pesos, eso cualquiera le da deseo de arrascarse los pies. Y yo sé de lo que le estoy hablando. Recientemente, hace unos unos días, unas semanas atrás, a nosotros nos toca, nos tocó casi el mismo tema, de hablar de la reparación de un camino, en una de las comunidades de aquí, de, de perteneciente a San Felipe, y déjenme decirle algo, eso casi mente se cayó, ese tema se cayó, porque cuando a la gente tú le dices que hay que buscar ocho y diez mil pesos, eso es terrible, terrible, para una gente pobre, pero para una gente que, que que vive en comunidades donde la producción es mínima y solo produce de una sola fuente, solo tiene una sola fuente de producción, porque hay personas que aunque están en algunas comunidades, a veces tienen otra fuente de producción, usted tiene un colmadito, pero tiene un hijo, una hija en Estados Unidos que cada mes le manda su venta, su cincuenta, su cien dólares, ¿verdad? O cuando puede le manda su cien dólares, usted dice, bueno, yo voy a esperar que me lleguen los cien dólares de fulana, y ahí puedo seguir con lo que tengo y dar los cien dólares para una hora, pero está sacándose cien dólares de los bolsillos. Entonces, cuando usted tiene una sola fuente de producción, y que produce, tiendes a producir poco, producir para sobrevivir, es un poco complejo, cuesta arriba, cuesta abajo, decirle a la gente que tiene que buscar recursos. ¿Qué es lo que se ha armado ahí en esa comunidad? Lo que normalmente se arma en las comunidades, comienzan a decir que fulano se está echando los cuartos a los bolsillos, que eso debió dar para eso, pero que no da. Entonces, ahora se ha armado la, el cuestionamiento de que este sábado, sin mal, no tengo la información, hay una actividad en una de las iglesias de allá, que no sé si es católica, o es, o pertenece a la línea de, de este muchacho, de, de Martín Lutero, ¿verdad? Entonces, hay alguna gente ya que me ha llamado por teléfono, diciéndome, oye, Montán, pero, es que hay un patrocinio que le llegó, entonces nosotros también estamos buscando dinero, y ya están diciendo que la gente que está manejando y reparando la obra pudiese, eh, quedarse con unas partes de los recursos, pero eso no, pero yo digo que no es así, porque. Los recursos fueron asignados para, para. ¿Cuáles recursos? Ellos no tienen recursos, el ayuntamiento le otorgó un, una máquina para que ellos trabajen. Sí. Entonces parece que una iglesia, una comunidad, ellos hicieron una colecta, parece en una iglesia. ¿Colecta para qué? Para reparar los caminos. Pero para echarle combustible a los. Eh, y la, y le están solicitando a la comunidad que aporte, entonces la comunidad está aportando. No, no. Pero ya eso, ya la comunidad comienza a decir, no, pero. Yo pienso. Que pulano se esté echando los cuatro bolsillos. Sí. Porque es que esas sobras son costosas. Eh. Yo pienso que. Para la comunidad. Eh. Que me disculpen los amigos de San Piñé, Cantabria, y. Marivásque. Marivásque. Y demás, eh, zonas aledañas. La desesperación es parte del fracaso. Yo lo comprendo a ellos. Sí, sí. Pero, ¿qué tienen ellos que hacer? Seguir luchando para que el gobierno, primero, en lo inmediato, yo lo he dicho ya la solución, en lo inmediato, que le reparen el camino vecinal, lo rehabiliten, lo acondicionen, es la palabra. Con un material bueno, que no se haga, eh, se lo da sal. Sí. Y entonces, si no se puede para este año, porque tengo entendido que son un poco menos de cinco kilómetros de carretera, o cuatro, para ser afaltado, que sigan luchando para que obras públicas coloque en presupuesto esos cuatro o cinco kilómetros de carretera y sea asfaltado. Pero mientras tanto, mientras tanto, que se lo acondicionen. Sí. Pero eso de ellos están y que es recolectando dinero, eso se malinterpreta en la misma comunidad. Sí, es una cosa difícil. Entonces, no, no, no. Si la, si la alcaldía. Perdón, si la alcaldía puede repararle el camino vecinal, que lo haga. Pero eso es la comunidad. Ahora, ellos pueden ayudar, qué sé yo, un refrigerio. No más de ahí. Ayudarle, hacerle, yo, bueno. Vamos a hacerle, vamos a garantizarle la comida a los muchachos. Exacto, eso se hace, le hacen una espaguetada. Claro. Un moro de habichola negra. Pero eso está recolectando dinero, eso se malinterpreta. Dejen resolver la alcaldía y obras públicas, sigan luchando para que lo pongan en presupuesto. Así es. Bueno. A ver, es que, qué fuerte la tiró el, el muchacho de Santiago, ¿cómo se llama? Bien. Ernesto Fadul. Pero eso, ese grupo pertenece a un grupo de Chimoso, muy interesante. El doctor Fadul. Sí. Uno parece de ellos, dice que el expresidente dominicano Leónel Fernández, ha sido operado en Madrid, de cáncer de colon, afirmó el médico y político santiaguez, Ernesto Fadul. No, pero yo pienso que. La versión, sin embargo, fue de mentira por personas cercanas a las gobernantes, quienes afirmaron que este estaba en España, encabezando actividades de distintos géneros, entre ellos, políticas y académicas. La declaración de Fadul se dio a raíz de una entrevista realizada por el humorista Manolo Osuna. Ahí fue que tiró esa. Al respecto, con respecto a eso, la fuerza del pueblo en su cuenta de X, en la tarde de ayer, también desmiente esa declaración alegre del doctor Fadul. Yo creo que todo no es juego, ni relajo, ni churcha, y yo podré estar de acuerdo o no con el expresidente Leónel Fernández, y y tampoco dejo de de prestarle los méritos que tiene. De criticarle su malas acciones, pero de de hablar de sus bondades. Claro, ahora, el yo venir aquí y decir que el presidente sin ser verdad, yo no no puede ser. A propósito de eso, incluso el breve comunicado de la fuerza del pueblo, me permito leerlo. El presidente Leónel Fernández realizó un viaje a Londres, en Inglaterra, y España, durante varios días. Fue invitado a visitar los más grandes, las más grandes universidades, dio conferencias, se reunió con académicos y fue escogido para formar parte del organismo con otros, como otros expresidentes. Estableció acuerdos con universidades, participó en la feria del libro Madrid. En dicho viaje, y ahí pongan atención, en dicho viaje, no visitó ningún centro de salud, y menos, se consultó con algún médico. Gracias a Dios, goza de un excelente estado de salud, por lo que seguirá trabajando por el pueblo dominicano. Esa es la posición de la fuerza del pueblo. Entonces, el doctor Fadur, por eso es que usted ve que hoy ese tipo de personas son llevados, lo demandan, y son condenados. Lo mismo pasó con un señor que es muy, tiene mucho arraigo en las redes sociales, en YouTube, tiene un programa de YouTube que se llama, creo que... El poder de... No, no es el poder de... Corrupción al desnudo, algo así. Sí, 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 un polémico. Y ese señor, él presenta muchas cosas que son ciertas, pero también se descede y cae en lo que es la especulación, ¿eh? Y también, entonces, en las acusaciones falsas, es decir, comete difamación e injuria, y por eso fue el condenado. Sí. Entonces, yo pienso que nosotros no debemos jugar con esto. Nosotros no debemos jugar con esto. Usted no puede ir a un medio de comunicación, a un canal de YouTube, y más como es el de Manolo Osuna, que están vistos a estar hablando una cosa tan comprometedora como esa. Decir que el ex presidente de Leónel Fernández tiene cáncer, cuando el ex presidente de Leónel Fernández es un líder en este país, tiene miles de millones de seguidores. De seguidores. Usted no puede jugar con eso. Y dejó una... Y preocupa a la familia. Dejó un... Un espacio social, los gobiernos de Leónel Fernández. Claro, claro. Aunque usted o a mí le gusten o no le gusten, fue parte de un proceso de transformación. Claro. Leónel... En los gobiernos Leónel Fernández se hizo la constitución de 2010. Leónel Fernández fue que implementó el tema de la modernización del Estado, con los temas informáticos, los software administrativos. Yo pienso que eso le tocaba a cualquiera, pero afortunadamente le tocó a él. Le tocó el inicio de los elevados y la construcción de los túneles en la gran capital y elevados en Santiago. O sea, Leónel fue parte de la... Inició la ola de la transformación... Sí. Eh... en tema de... de administración pública, pero también fue... Le tocó la época de ser el gran visionario, comenzar a ser de la misma capital y de Santiago, construirlas en grandes metrópolis, en proyectos que construyeron... No fue que inició la modernización en el país, muchas instituciones... Sí, sí. Eh... el sistema de transporte, etcétera. Eh... eso no, eso no se puede quitar, pero esa es la realidad. Bueno, mire, eh... señores, eh... Es que hay un chubasco, un chubasco, es que se dice. Sí. Sí. Ayer tarde, otra vez, señor, el agua no se ha ido todavía. Sí, 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 está... bueno, hay seis provincias en alerta, eh... amarilla. Amarilla. Que COE mantiene debido a una... a la presencia de una vaguada, y esto va a generar, eh... incluso lluvias en algunas partes del país. Recordarle a la gente que estamos en el puro verano, ¿eh? Bueno. Estamos en el verano. Neumólogos afirman uso de vapes y juzga, es grave para la salud. No le digamos nada a los jóvenes, ya olvidémonos ver. Yo lo... Yo... Que sigan fumando. No podemos estar perdiendo el tiempo con esta gente. El gran problema. Señor, eh... el sábado. Uno de los problemas. Yo iba detrás de una... de una guagua. Ese es el problema. Y iban como tres jóvenes. Y... y... y salía el humo como una chimenea. Digo yo, pero es quemándose que está. No. Y es que tú ves que el humo salía, los tres fumando juntos. Digo yo, ay, mi madre. Bueno. Ese es uno de los problemas. Lamentable. No es que ellos lo fumen y que le hagan daño. Sí. Es que además, y por eso yo estoy con Carolina, en la disposición que ella hizo. Carolina, ¿qué? Carolina, ya. Carolina. No, Karina, Karina. Karina, Karina, Karina. Karina la de amable Arísti. Porque mi sobrina Karina, de allá, de la provincia del pueblo Higüey, provincia de Alta Gracia. Sí. De una disposición que prohíbe todo este tipo de fumaderas y cosas en los espacios públicos. Les voy a decir por qué. Un ejemplo, yo tengo mis propios demonios de salud. Sí. Aunque no me estoy muriendo, para que lo sepan, no voy a hacer cosas que Fadul publique ahorita. Que yo estoy en cama. Usted no es famoso. Entonces. El único que lo puede tirar es Gregorio Rosario. Gregorio. Ah, yo siento que ese humo me hace un poquito de daño. Entonces, usted no va a sitios que fumen, usted no va. Pero, ¿qué pasa? Si en el malecón están fumando, si en la calle están fumando, si cada vez que usted llega a un espacio público hay un sinnúmero de humo, aunque usted no lo fume, usted participa en esas cosas. Entonces, por eso yo estoy de acuerdo con la propuesta de Karina, allá en la provincia, o en mayor dicho, en la ciudad de Higüey, municipio de Higüey, del mismo nombre. Sí. En el cual, eh, ha sometido una propuesta resolutoria que prohíbe la fumar juca y otros en espacios públicos y otras disposiciones. Porque es que los espacios públicos es para todos. Entonces, en los espacios públicos, donde todos tenemos que ir, nos encontramos con personas que practican diferentes acciones, por ejemplo, que son bebedores de ron o de cervezas, y usted que anda con un menor, con un niño, que anda con sus hijos, que anda con su nieto, pero se encuentra con un tipo que se está cayendo con una botella en la mano, que como va, que no me entiendes. Y eso no es elegante. Pero no es elegante tampoco que cada vez que usted respire, ¿verdad?, se encuentra que usted se está, eh, eh, como una aspiradora a su cuerpo, regalándole una cantidad enorme de humo, de diferentes equipos electrónicos que usan para fumar, y de otros, el caso de los cigarrillos también, que son. Sí. El cigarro de tabaco es uno de los que huele más fuerte, pero al fin y al cabo, eh, ese olor como que, eh, es peligroso, pero es como, como más natural. Pero ese cigarrillo que tiene, que tiene ya otros químicos, el mismo cigarro, los cigarros electrónicos que tienen, que usted bota humo, pero ellos le echan un agua, eh, o sea, ellos le inyectan un agua, una situación, y eso se convierte en humo, ya usted se imagina, entonces todo, todo esto. Entonces yo estoy muy de acuerdo con la disposición de la muchacha de allá, de, de esa zona del país. Y ojalá que también. De prohibir los espacios públicos. Claro, ojalá que aquí también, eh, se le demos cabida a eso. Bueno. Además, yo propongo que sea por ley. Ahí es que está el asunto. Yo yo pienso que mejor hacerlo por ley. Ojalá que los legisladores nuestros, ¿Verdad? Lo hagan por ley. Se tomen este proyecto como suyo, y eso no va a beneficiar a todos, incluyendo a ellos que tienen hijos, que tienen madre, que tienen padre, que tienen familia, ¿Eh? Así es. Porque es en los espacios públicos. Así es. Mire, recordarle que hoy el espacio al día con Puerto Plata, en su tercera emisión, estará desde la calle San Felipe, o mejor conocida como La Sombrilla, ¿Eh? Hoy viernes de cuatro a seis de la tarde, estaremos ahí, transmitiendo en vivo este espacio, con nuestros panelistas, a Mauricio Germán, Santo Hernández, y Joel Méndez, ahí estará, y usted también, todos estaremos allá, Daniel, todos. Estaremos hablando, incluso analizando tópicos como son el área económica de la provincia de Puerto Plata, y ahí incluso, eh, la presencia de los cruceristas, cómo ha impactado, ¿Verdad? Los comercios, entre otros, eh, temas importantes para la ciudad, también la problemática del centro histórico. El problema del centro histórico. Lo vamos a tratar, porque no es todo color de rosa. La, 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 la zona que debió ser, eh, toda, eh, acondicionada, eh, y que estaban en los planos de la mejora del centro histórico, y cómo después se construyó en una o en dos fases que no logró toda la cantidad de centro histórico. Así es. Y los presupuestos, ¿Qué pasó con los presupuestos? Si, si se presupuestó mal, ¿Qué pasó con, con algunas calles de ellas que presentan un deterioro constante en el centro histórico? Así es. Vamos a la, a la pausa, recordarle que estamos transmitiendo a través de la noventa y ocho punto nueve FM este programa al día con Puerto Plata en su primera misión, la segunda y tercera misión, pero además estamos en YouTube en vivo, Facebook, Instagram, X, pero por supuesto en nuestra página web www.lareina989fm.com nos pueden llamar también o enviar a ese mismo número que tiene WhatsApp, eh, cualquier audiovisual ocho cero nueve seis noventa veintidós cero cero no le cambie, regresamos en breve. ¡Gracias!